¿Qué pasa? Ahí queda uno vivo Eito Tu olor es muy peculiar Desprendes un olor que no es ni de humano ni de demonio Muchacho ¿Tú hiciste esto? Déjame abrazarte ¿Es una persona? Posiblemente esté poseído por un demonio Eso se descarta Sería obvio con verle la cara Vine aquí para asesinar al demonio zombie Soy una devil hunter de seguridad pública Tienes dos opciones a elegir Ser un demonio y que yo te mate O vivir como persona y ser mi mascota Y yo Alimento bien a mis mascotas Las mascotas ¿Qué comen en el desayuno? Pan de molde con mantequilla y mermelada Ensalada Ensalada Café Y supongo que algo de... Postre Me parece lo máximo Ensalada 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 Los